¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Comenzamos el curso con el Sport Dance School Project y este año los alumnos que van a participar son los de Lies Vallecas Majerit. Ellos han asumido este año el reto de hacer diferentes coreografías a través de los tutoriales que vamos a ir mostrando. Así que yo desde aquí os invito también en casa a que nos sigáis. ¿Os animáis? ¡Vamos con el primer paso de la coreografía! ¡Uno! ¡Y arriba! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Arriba! Y cuando la canción diga taqui taqui, golpea tres dedos. ¡Taki! 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 ¡Abajo! ¡Y subimos! ¡Vamos con el esterillo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Golpe! ¡Taki! 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 ¡Abajo! Siguiente paso de la coreografía. Desde la posición del táqui a mitad, volvo su culete. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y delante! ¡Atrás! ¡Delante! ¡Cambia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Y delante! ¡Atrás! ¡Delante! Siguiente paso de la coreografía. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Y siete! ¡Y abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Y siete! ¡Y ocho! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! Y melea, 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 melea. 1, 2, 3 y 4. Melea, 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 melea. ¿Os ha gustado? Bueno, pues no olvidéis de seguir los diferentes tutoriales que vamos a hacer. Pero este año tenemos una novedad. Y es que primero subiremos el tutorial para que aprendáis los diferentes pasos que se van a repetir a lo largo de las diferentes coreografías. Y después subiremos los bailes que han realizado nuestros alumnos. Así que no olvidéis seguirnos y participar con nosotros. Importante, bailar, hacer ejercicio, que es salud. Un beso, nos vemos.